No me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Esú! ¡Esú! ¡Había subido la marea y con tu pelo paella! ¿Qué? ¡Y la encontré! Porque te estaba, me contaba la maillera agarrada. Entrometí entre la piedra de tipiona de disparo. Y cuando ven, se ríe a la mente, me ve. Encontré por una maillera que había solamente mailleras.